¿Qué tal? Bueno, yo estoy, ¿Vas a llegar? Porque tenemos la sala y ya podemos irnos de vacaciones. Sí, llevo acá los instrumentos y... No sé, ¿se me olvido de algo? Sí, yo voy a contestar otra brigada porque se frío afuera. Sí, es mucho frío. Y me llevo mi valija final. ¡Ay, el borro! ¿Dónde lo habré dejar? No sé, por ahí está en la sala, al lado. Casio... ¿Qué? Si cantamos una vez más la hinchada. Sí, una vez más la hinchada. ¿Con la parte del reguetón? Reguetón, sí, sí, sí. Ahora sí, entramos en el calor, calor, chipis, chipis. ¿Y la guitarra? Eh... Bueno, todo con sus guitarras. ¿Cómo era? Era... Cú, cú, pá. 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 Veremos a la tienda, podemos alocar. Guitarra, secretarias, que escuchen como suena. Cú, cú, pá. 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 Viva la gana. Cú, pá. Cúcitos, cutinель, zum Awesome Sport. Se cua. Cúmete, se cua. Cú, pá. Cú, pá. Cú, pá. Cú, pá. Cú, pá. Cú. AAAAB. Cú, pá. Cú, pá. Cú, pá. Cú, pá. Cú, pá. Cú, pá. Somos chiqui, chiqui. ¡Felices vacaciones! ¡Felices vacaciones! Lo queremos mucho, lo vamos a enseñar un montón.